Muy bien, esta mañana de jueves 13 de junio del año 2013, nos encontramos en el Salón Municipal de San Martín, Zapotitlán, donde los muchachos del INED están elaborando una exposición de manualidades. Y con mayor detalle tenemos acá al profesor Henry Ríos, como también al profesor Rodolfo Morales. Rodolfo Morales, cuéntenos, ¿a qué se debe esta actividad en esta mañana? Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, realmente tenemos una exposición de manualidades en esta mañana organizada por el profesor Henry Ríos, que es sobre la clase de expresión artística. Yo creo que para darles un buen realce a nuestro instituto, y esto es algo que nos demuestra las grandes habilidades que tienen todos los alumnos, y que los alumnos son capaces de realizar muchas cosas importantes para poder decorar sus hogares, y que muchas veces no hay necesidad de comprar todo, sino que en sus manos con muchas cosas de poco valor tienen para poder decorar sus hogares y muchas cosas más. Pero, ¿quién le puede explicar mejor esto? El profesor Henry Ríos, que es el que ha organizado la actividad relacionada con la clase de expresión artística. Muchas gracias, profesor Rodolfo. Estamos entonces, como le mencionábamos acá con el profesor Henry Ríos, ¿quién nos dará mayores detalles en esta mañana? Profesor Henry. Buenos días a todos los que me escuchan. Efectivamente, como decía el compañero anteriormente, es parte del curso de expresión artística poderles dar a conocer a los jóvenes muchas técnicas y procedimientos para que ellos puedan poner en práctica al momento de estar en el ejercicio de la docencia. Sin embargo, podemos mencionar que dentro de nuestro CNB, el Currículum Nacional Base, están diferentes bloques de lo que es la expresión artística, y entre ellos está lo que es arte plástica. Basándonos en eso, pudimos dar a conocer las manualidades, que es algo fundamental que les va a servir a cada uno de los jóvenes, tomando en cuenta de que se manejaron para ello diversidad de materiales. Por ejemplo, tenemos el foamy, tenemos gelpro, reciclaje, plástico, vidrio, madera, espejos, y entre otros materiales que cada uno de los jóvenes, otros utilizaron hierro, otros utilizaron conchas de mar, utilizaron piedras, y todo, cada uno de ellos desarrolló sus habilidades, tal y como dice el CNB, que debemos de darle a conocer a los jóvenes cada una de las destrezas para que ellos puedan desenvolverse más adelante. Dentro de las manualidades que tenemos acá, podemos ver nuestro bloque que tenemos acá al frente, y donde tenemos manualidades realizadas con madera, realizadas con vidrio, realizadas con foamy, con playboy, con fieltro, algunas realizaron tela, utilizando sus diferentes tipos de psicomotricidad, tanto a la fina como a la gruesa, elaborando almohadones, tejidos a mano, claro está, tomando en cuenta de que no compraron telas nuevas, sino que utilizaron el reciclaje, dando a conocer así, de que debemos de inculcar en cada uno de los jóvenes dichas manualidades. Tenemos acá un reciclaje realizado, es un muñeco de nieve, que por las noches, lastimosamente estamos de día, no se puede ver, pero sí está iluminado por dentro al momento de realizarlo. Eso se realizó con los jóvenes, con puros vasos ya utilizados, como se puede ver en la imagen. Tenemos payasitos hechos con papel crepé, que es la payasita que está allá sentada. Reutilizaron azafatis que tenían en casa, dándoles un aspecto de cuadro para poder colgar, y los más grandes que tenemos en el espejo. Y así sucesivamente tenemos muchos en cada uno de los rincones que tenemos en cada uno de los locos. Por ejemplo, tenemos acá una carda con barro y unas flores elaboradas con fomio. En la parte de abajo tenemos cuadros, que están elaborados con fomio, tienen relleno de algodón, y son unos dedos de avena. Tenemos un otro adentro que se utiliza para poder guardar cualquier tipo de situación que se pierda. Está elaborado con un bote de leche, que cualquiera puede tener en su casa, que es un vaso mínimo. También veo que están en la cultura turmida, y es el que está acá. Es una jarra que fácilmente cada uno de ustedes puede dar a conocer. En el siguiente bloque, igualmente tenemos manualidades. Tenemos este carrito hecho en madera, el espejo decorado con fomio, tenemos una tabla de madera ya utilizada, que ellos le dieron un aspecto decorativo al momento de cortar. Tenemos este otro siguiente bloque. Y se pueden dar cuenta de que se utilizaron todos, se utilizaron los mismos materiales. Sin embargo, cada uno de ellos le dio un aspecto diferente. Nos podemos dar cuenta de que este espejo está decorado con fieltro, con flores de fieltro y perlas decorativas. Tenemos acá un espejo decorado de diferente manera, y está elaborado con puras servidoras plásticas, que los jóvenes tuvieron a bien decorar, pintar el fundamento. Y está cada uno de ellos, paso a paso, hasta ver el aspecto ya terminado de la posibilidad. De igual manera, tenemos una necesidad de manualidades. Sin embargo, nos podemos dar cuenta de que al utilizar el reciclaje de cada uno de los jóvenes y el ingenio de cada uno de ellos, pues hicieron una lámpara decorativa realizada con botellas y una pelota plástica. En este otro bloque tenemos la imagen de una virgen de Guadalupe, realizada y decorada con puras desechos de vidrio. Y ellos le trazaron cada uno de los datos de la imagen. En este otro bloque vemos un lindo cuadro de espejo paeado y dibujado con cada uno de los jóvenes y que se realizó con pinturas acrílicas. En este otro bloque, según las explicaciones de cada uno de los jóvenes, lo daban a todos ustedes, de que ellos se utilizaron en su tendencia de minimización de gastos, poder utilizar diversidad de materiales que han tenido en su casa y pueden visualizar en ellos cuadros realizados con vidrio quebrado de diferentes clases que ellos tenían. Un cuadro decorado, un vidrio decorado con tazones de botella. En este otro bloque, tenemos diversidad de manualidades y podemos ver acá que tenemos un espejo de igual manera, un vidrio decorado con pintura acrílica y un diseño muy original que cada uno de los jóvenes le dieron. En este otro bloque, vemos acá que tenemos también de igual manera vidrio, pero si nos podemos dar cuenta de la creatividad que cada uno de los jóvenes tiene, se lucieron al momento de decorar una jarra con cada uno de sus vasos. De igual manera pueden observar cada uno de los pasos que tienen y en la manera en la que los decoraron. En este otro bloque, de igual manera tenemos vidrio, tenemos foamy, madera y una lámpara de reciclaje que de igual manera tiene su iluminación al momento de ser de noche. Sin embargo, la pueden observar dentro de ella tiene un foco para que se pueda iluminar. En este otro bloque donde tenemos las manualidades del litoral pacífico, nos podemos dar cuenta de que ellas tuvieron una tendencia acuática, donde podemos ver cada una de las manualidades que ellos realizaron relacionándolas con el mar. Tenemos este cuadro que es un llavero para colgar cada una de sus llagas, por ejemplo. Esto que está acá, que tiene su... pero es un juego de baño, ¿ya? para poder decorar y darle un ambiente diferente a lo que es el baño de su casa. Y este espermo que está realizado con conchas de mar y piedrecitas de río. De igual manera tenemos este otro afafate que está pintado con acrílico y que también tiene una tendencia acuática. En este otro broco tenemos espejos con madera y decorados cada uno de ellos con rollos de fomi. Y también tenemos espejos o fruteros decorados con pinturas acrílicas y a la par de él pues pueden observar el diseño de cómo se puede realizar dicha mandalina. En esta otra manualidad se realizó pintor, realizaron espejos, manualidades con lata de reciclamento y pues utilizaron tela. Una tela de esta manualidad puede ser un lindo llavero por ejemplo, elaborado con lata y pues con tela hilvanada o cocina a mano para la psicomotricidad que era lo que les explicaba pues se realizaron lo que es una rusa. En este otro bloque tenemos un espejo decorado con fomi dándole la apariencia de una flor. tenemos acá un recipiente de multibusos realizado con papel periódico y pegamento que lo podemos utilizar según la conveniencia de cada uno de ustedes en su casa. Por ejemplo, lo podemos utilizar para colocar llaves, para colocar botones, para colocar conos, agujas según la importancia que le quieran dar. En este bloque tenemos un mantel que está tejido a mano de diferentes colores y está decorado con fieltro y figuras de fruta. Asimismo, una bolsa elaborada con una caja de complejo y decorada con tapas de gaseos. En este otro bloque que tenemos acá podemos ver la figura de un niño pintada en madera, un espejo decorado con acrílico y de igual manera otra lámpara realizada con mezclas. En este otro bloque tenemos un armadón hecho de igual manera si lo pueden ver está tejido a mano y el banado para darle cada una de las psicomotricidades que se mencionaba. Tenemos una en madera que me llama poderosamente la atención puesto que se dedicaron a quemar la madera para darle un aspecto de vejez y de igual manera con una imagen y paisaje. En este otro bloque tenemos un almohadón hilvanado a mano que era lo que se les mencionaba de igual manera decorado con piedra y un espejo realizado con papel construcción de diferentes colores para darle un aspecto como de una flor para darle una apariencia decoración al cuarto al tocador o dependiendo en donde ustedes lo vayan a colocar en este otro bloque tenemos una decoración de un espejo donde manejaron diferentes materiales tenemos la madera tenemos conis tenemos encajes tenemos latas y pues el aspecto central que es el espejo elaborado a mano por cada una de ellas con retrasos de tela y botones en este siguiente bloque podemos ver jarrones con flores elaboradas con fomi y durocor y decoradas con trallón pastel también tenemos otro cosito un espejo decorado con cuchara y pues una bolsa realizada con fiel elaborada a mano completamente por cada uno de los jóvenes que les da a conocer cada una de sus habilidades en este otro bloque tenemos un espejo decorado con paletas y dándole una apariencia de plata pintado con un spray de aerosol tenemos un video dándole una apariencia de un cuadro muy lindo para colocarlo en la sala pintado con pinturas acrílicas y pues algo que llama mucho la atención un bar un minibar para colocar sus bebidas que se puede utilizar por ejemplo acá tenemos y tienen los jóvenes colocados champán y en la parte de atrás está cada una de las partes de cómo ellos elaboraron y clavaron cada una de las manualidades en este otro pequeño grupo tenemos una tenemos manualidades en vidrio en foaming y tenemos unos pingüinos realizados con focos estos los pintaron con acrílico y pues de plano la apariencia del durocor como que son los pingüinos en nieve en este otro bloque tenemos diversidad de vacas realizadas como toallero que se realizan que las podemos colocar muy generosamente al lado de nuestro lavamanos y colocar nuestro pan sin embargo tenemos acá una caja de madera ya reutilizada y decorada con madera que bien lo podemos utilizar como un joyero y pues acá está el candado que se le puede quitar para poder guardar y tener mayor seguridad de cada una de ellas tenemos un avión realizado con latas una avioneta realizada con latas y pues dando así la conciencia de lo que es el reciclaje en cada una de ellas y pues para finalizar el bloque de todas las manualidades que se les explicaron anteriormente en una en un grupo muy selecto de cada una de ellas dándoles a conocer el vidrio el foamy el centro el espejo los vidrios decorados con pinturas acrílicas el reciclaje la madera el foamy los espejos con madera los espejos con reciclaje los espejos decorados los vidrios decorados con pinturas acrílicas los payasitos que anteriormente se demostraron que se pueden abrir y que todo da una apariencia diferente si ustedes así lo quieren y por último la de reciclaje que vieron al principio que es una lámpara que si se puede observar al fondo tiene cada una de las lucecitas que se mencionaban que en la noche se iluminan con esto termina la exposición de las manualidades que los jóvenes de sexto magisterio del Instituto Nacional de Educación Diversificada realizan para dar a conocer sus habilidades a cada una de las personas que las escuchan muchas gracias profesor Enrique Gracias por ver el video Gracias por ver el video